La suma de nuestras decisiones hace Soria todos los días. Hoy presentamos la última creación de nuestro maestro quesero, el queso semicurado puro de cabra Cañada Real. Elaborado al estilo tradicional, ahumado con maderas nobles, intenso pero equilibrado, con un sabor sencillamente espectacular. Nuevo queso semicurado puro de cabra Cañada Real. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real. La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. Sales, colaboras, entras, colaboras. Defiendes, colaboras, tienes la regla. Y con cada pack AUSONIA colaboras con un minuto de investigación contra el cáncer de mama. Gracias por seguir apoyando minuto a minuto. Que nada pare tus ganas de mover el mundo. AUSONIA, el valor de ser mujer. Esta semana consigue 3x2 en toda la marca AUSONIA. Oferta válida del 21 al 27 de octubre. Hipermercado Leclerc. Mucho más que un hiper. Nuevo 500X Sport. Imposible resistirse. Gama 500X desde 13.400 euros con 10 años de garantía y asistencia totalmente equipado. Ahora es tu momento. Gama Fiat con descuentos de hasta 8.000 euros con 10 años de garantía y asistencia. Hermanos Mateo Lorenzo. Polígono Industrial Las Casas. Soria. Muy buenos días. Muy buenos días, Miel Cobo, alcalde del Burgodiosma. Buenos días. Hoy te has acercado hasta el plató de Soria TV para esta entrevista para conocer un poquito, un balance, unas primeras impresiones de este mundo de la política desconocido en un principio. Sí, perfectamente desconocido y desconocido para mí. Para mí que soy nuevo. Al final, como se ha hecho en alguna ocasión, yo entro en un proyecto del Partido Popular con una calista y una candidatura completamente nueva, completamente renovada, con gente muy variopunta. Hemos llevado de todo, gente de la administración, además de casa, gente que actualmente no tiene ocupación laboral. En este caso, hosteleros o empresarios de la hostelería, como es mi caso. En definitiva, gente renovada, gente que no está vinculada al mundo político y gente, sobre todo, con ganas de trabajar por su pueblo. De hostelero a alcalde. Es un cambio importante, supongo. Bueno, es un mix lo que llevo ahora. En lo que llevo ahora, de cualquier manera, si le dije en su momento, no estamos en una administración exclusiva, necesitamos una administración parcial, aunque ahora, después de los siete y pico días, que ya se llevamos dentro del ayuntamiento, te puedo decir que me absorbe prácticamente el 100% de mi día en el ayuntamiento y la diputación, que, como todos sabéis, también comparto en las labores políticas. Y contento, contento de estos primeros días. Ha habido, bueno, casi, casi hemos tenido durante este tiempo tantas situaciones y tantas cosas como para poder empezar a escribir un pequeño libro. Decías que esa primera vez en política llega un 24 de enero y son los propios afiliados los que dicen, vale, va a suceder a Jesús Alonso, Miguel Cobo. Creo que ilusión, pero también mucha responsabilidad. Por supuesto, por supuesto, responsabilidad, honor, de que tus propios afiliados de tu pueblo te elijan como candidato a una lista y, sobre todo, una responsabilidad tremenda de intentar hacer las cosas bien, siempre y cuando, y además con la premisa de que teníamos el listón alto en el sentido de que había una trayectoria política de personas que habían llevado mucho tiempo dentro de ese consistorio. Damos un salto en el tiempo de ese 24 de enero al 15 de junio. Alcalde Miguel Cobo, no sin cierta polémica, todo hay que decirlo, han pasado cuatro meses. ¿Qué balance podemos hacer de este tiempo? Bueno, un balance, el balance a nivel personal, pues sí, un balance ahora mismo muy contento, pero a la vez muy complicado. O sea, hemos llevado paralelamente situaciones difíciles desde el nombramiento de la Alcaldía, puesto que, como bien dijimos en su momento, la Alcaldía del Burgo de Osma se coge en el último momento no por una maniobra, sino por una decisión, creo que entiendo, que de las personas o de los responsables de la lista más votada entonces, si digo entonces, porque si las elecciones se repitieran ahora posiblemente eso cambiaría, estoy completamente seguro. Luego iremos a ese tema. Me imagino que queremos que luego trataremos ese tema, por lo que al final, bueno, se toma una decisión, se hace una toma de posesión, y evidentemente se empieza a analizar un poco la situación de cómo está el ayuntamiento y en qué podemos mejorarlo. Es verdad que las fechas en las que entramos, al final, un 15 de junio, estamos vísperas de la época estibar, en verano, donde, como todos sabemos, los pueblos de la provincia están prácticamente copados de fiestas y actividades en todos los sentidos. A su vez, 10 días después, hay una toma de posesión por parte de la Diputación, por parte del Partido Popular, en un tripartito con la Plataforma del Pueblo Solero y con Ciudadanos, con lo que al final la figura mía empieza a dividirse en actos sociales, actividades culturales, puesto que estoy como diputado de Turismo, y al final eso me absorbe el día a día de prácticamente todos los meses de julio, agosto, septiembre, y bueno, y continuamos con ello. Decíamos que siempre se dan 100 días de cortesía a los nuevos alcaldes para que conozcan un poco el ayuntamiento, vayan tomando posesión, conociendo un poquito desde dentro, ya han pasado 100 días, por tanto, ya podemos preguntar ¿qué se ha hecho en este tiempo? Bueno, al final, hemos llevado adelante todo el proyecto de las actividades veraniegas, muchas de ellas es cierto que estaban arrancadas o con alguna pincelada, las hemos terminado de perfilar, sobre todo, las hemos ejecutado y terminado para que el ciudadano de a pie y el turista que en estos días están importantes en verano que están en nuestra población, no vean cambio. A partir de ahí, bueno, había proyectos también en el aire que estaban sin terminar, proyectos de ejecución, me refiero en cuanto a obras de accesibilidad, hemos sacado convocatorias de concurso para naves municipales y, bueno, a futuro nuevos proyectos. Bueno, pues estamos dando forma al presupuesto del ejercicio 2020, estamos intentando hacer alguna modificación y cambio para terminar este presupuesto del 2019 correctamente, ya sabes que al final los presupuestos van por partidas de ejecución, en algunas te pasas, en otras no llegas, al final tienes que ir intercambiando dinero y, sobre todo, pues grandes proyectos, pues bueno, luego me imagino que me preguntarás por ellos, por ahí algún importante, como puede ser el centro de salud o como pueda ser la colaboración o la, digamos, el llamamiento a nuevas empresas para nuestra localidad para intentar hacer un asentamiento, porque al final eran las bases de nuestra campaña electoral, que además, en este caso, compartimos con otro partido, que es el Partido Socialista, puesto que está con nosotros en la alcaldía. Precisamente a ello quería ir, porque durante la campaña electoral se prometen muchas cosas, nada queda escrito en piedra, pero sin papel, entonces uno de esos principales puntos del Partido Popular era la inversión industrial, fomentar las nuevas empresas, pues cediendo terrenos, con ventajas fiscales, ¿qué se ha conseguido? ¿Qué se prende de conseguir? ¿Y qué se ha hecho para ello? Bueno, vamos a ver, te explico un poco. Nosotros, lo primero que nos hemos centrado, es verdad que en el llamamiento a nuevas empresas, estamos actualmente en negociaciones para dar salida a algunos de los terrenos que en su momento fueron rústicos, pasaron a terrenos industriales, propiedades particulares, para que al final haya asentamiento de nuevas empresas, pero también nos dimos cuenta que tenemos una serie de empresas dentro de la localidad, que al final son el motor, o parte del motor industrial de nuestro municipio, y que necesitan también que estemos con ellos y les tendamos la mano, ya sea según una UF España, ya sea según Carbunes, ya sea según Nufri, entonces, y llevamos paralelamente dos labores a nivel del enfoque industrial, una era la oferta, el intentar ofertar nuestro producto, nuestro pueblo, nuestro municipio, nuestro polígono industrial, a las posibilidades de nuevas empresas, que eso es complicado, pero que estamos trabajando en ello, y por otro lado, es a las que tenemos, ver qué necesidades tienen, y sobre todo decirles que el ayuntamiento, al final, es un ente colaborador para que esas empresas tengan un futuro, entonces, ya hemos estado, evidentemente, con UF España, para un proyecto, digamos, de... es un proyecto energético, para una mejora energética, para la propia empresa, en la cual, en su momento, cuando esté todo, bueno, explicaremos, hemos actuado únicamente como intermediador, no hemos hecho nada más que ayudarles a la negociación de una serie de terrenos de propiedad privada, hemos ofertado a varias empresas, de momento, sin ningún tipo de resultado, en el polígono, pero que están ahí, las negociaciones con empresas van lentas y despacito, porque, además, nosotros tenemos una función, que es la de reclamar aquellos servicios que nuestros polígonos no tienen, y que tenemos que reclamar a la Junta de Castellón. En este caso, entiendo que nuestro presidente, Alfonso Hernández Mañueco, está en una labor importante, en sus primeros también 100 días de gobierno, y con el compromiso que ha adquirido con las poblaciones y con los municipios. ¿Que se puede encontrar una nueva empresa que llegue al pueblo? Pues se puede encontrar, de momento, una puerta abierta en el ayuntamiento para colaborar en lo que necesite. O sea, al final, es verdad que el ayuntamiento del Burgo de Osma no es un ayuntamiento para que pueda, ahora mismo, coger y decir, ofrecer la posibilidad de dejar el suelo a coste cero, ni de ayudar económicamente a través de una subvención directa a un asentamiento de una nueva empresa, pero todo lo que es el trámite burocrático, y con lo que conlleva la gestión de solicitudes de subvenciones a través de, a nivel regional, estamos para ayudarlas, para ayudarles. Y, sobre todo, ponerles las cartas encima de la mesa y explicarles claramente qué es lo que tiene el Burgo y qué puede ofrecerles. Sabemos que nuestra provincia es una provincia despoblada, en concreto, la comarca del Burgo de Osma está muy escasa de mano de obra, es un tema importantísimo, pero que, bueno, vinculándolo con proyectos importantes que hay en la Diputación Provincial, como puede ser por el proyecto Arraigo, para la atracción de personas y trabajadores a nuestra provincia, al final, conjugando todo y facilitándose a las empresas, estás ofertando algo mucho más beneficioso y, sobre todo, mucho más atractivo para ellos. Hablabas de despoblación y es que uno de los retos a los que se enfrenta el Burgo también es que, por su censo, ya baja de los 5.000 habitantes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas vamos a llevar a cabo para que esto no solo no siga bajando, sino atraer población? Vale, de cualquier manera, nosotros, cuando tomamos, cuando cogemos el Ayuntamiento, el equipo de gobierno, nos encontramos con un censo de población de 4.909, que tampoco es real, que finalmente eran 4.901 personas. Actualmente, a fecha de hoy, incluyendo las bajas, las últimas bajas, sabes que el censo, el padrón, al final va regularizándose en función de funciones, salidas, entradas. Estamos en 5.021 habitantes. O sea, hemos conseguido casi un habitante por día de empadronamiento. Prácticamente sin ningún empadronamiento de oficio. Sin ninguno. Simplemente ha habido mucha gente que voluntariamente se ha empadronado en nuestro Ayuntamiento porque ha entendido y ha cogido el concepto de confianza que hemos intentado transmitir desde nuestro Ayuntamiento y desde nuestro equipo de gobierno para que la gente que vivía y residía en nuestra población se sienta un ciudadano más del Burgos de Osmán. Entiendo que eso ha dado un fruto impecable y por otro lado, paralelamente, lo que hemos estado haciendo es aprovechando, planteando un plan de seguridad, sobre todo en cuanto al tema de la empresa Nufri, por la fluctuación de personas que tiene en el trabajo temporal del campo. Se habló de revisar el IBI, los impuestos como el agua, los vehículos... Sí, estamos... Bueno, hay todo eso... Por ejemplo, el tema del convenio del agua... Estamos en una prórroga, una prórroga de dos años que hemos firmado actualmente. Se nos ha planteado una serie de modificaciones y cambios en cuanto a los costes del agua. Sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que la tendencia en este tipo de tasas y impuestos es a subir en todos los sitios y nosotros vamos a intentar estancarlas, congelarlas para que el ciudadano por lo menos no se le repercuta. Si no podemos bajarla, porque la situación ahora mismo es imposible el poder bajarla hasta que no haya un nuevo contrato o negociación con las empresas adjudicatarias para el servicio de aguas, lo que vamos a hacer es por lo menos sujetarla y congelarla para que nuestro ciudadano no supra ningún ápice económico de repercusión económica en su recibo del agua. En cuanto al tema del IBI, bueno, hay una situación... Realmente me he dado cuenta que las situaciones del IBI, el IBI es verdad que está prácticamente en el mínimo en cuanto al Burgo de Osma, nos obligaba a hacer una regularización y una revisión catastral de los inmuebles, que eso lleva un trabajo verdaderamente importante y que cuando entramos y consultamos, como el IBI al final los recibos del IBI se pagan en septiembre, es inviable poderlo llevar adelante, con lo que este año vamos a trabajar en ello. También es cierto que me he dado cuenta que las personas, sobre todo las personas que están más ahogadas con respecto al impuesto de bienes inmuebles, son gente que en su momento pasaron terrenos o solicitaron cambios a través de un proyecto, terrenos rústicos a urbanizables, por algún tipo de proyecto industrial X. Al final, esa gente, bueno, pues por la situación es un momento de la crisis, esos proyectos no se han llevado adelante, desde el Ayuntamiento les hemos ofrecido las posibilidades de volver a solicitar un cambio a rústico, que es el que no tiene que pasar a través de Castilla y León, pero que bueno, que el Ayuntamiento pueda hacer esas gestiones burocráticas o administrativas y darles un resultado favorable para que lo que ahora se paga como urbanizable pase a ser rústico, aún perdiendo ese proyecto que estaba ahí, sabemos que es el coste que tiene ese cambio, y de cualquier manera sé que está en marcha un tema de la ley famosa de impuestos en las cuales todos aquellos proyectos industriales urbanizables del terreno rústico que en el 2021 no se hayan ejecutado van a pasar directamente a terrenos rústicos para que, digamos, ese, entre comillas, ese daño económico que puede hacer ese impuesto se frene. Yo como nueva pobladora, a la hora de buscar un lugar donde establecerme, donde buscar una casa, montar un hogar, una familia, unos niños, me plantearía mucho tener buena cobertura sanitaria. ¿Qué sabemos del nuevo centro de salud del Burgos de Osma? Pues del nuevo centro de salud sabemos que con la visita de nuestra consejera de Sanidad, que tuvimos hace bien poquito aquí en la capital, hablamos con la delegada de la Junta y creemos, creemos, de palabra está, que se va a aprobar en estos presupuestos la ubicación y la ejecución del centro de salud del Burgos. ¿En estos presupuestos? En estos presupuestos del ejercicio del 2020, con lo que nos lo comunicarán ahora, a finales de año, puesto que es cuando se tienen que elaborar. Entonces, o sea, tendremos noticias, de palabra está dicho que sí, ahora necesitamos el documento que nos la acredite y que quede firmado. Pero que sepan nuestros ciudadanos que desde esta alcaldía se están haciendo esa y otras muchas cosas a nivel de consejería, de las diferentes consejerías, para intentar todo aquello que asumimos en nuestro momento y que entendemos que es beneficioso para nuestro municipio, al final vaya por su cauce y llegue a su fin de ejecución. Pues yo me dejo apuntada esa fecha, 2020, esos presupuestos. ¿Qué te parece si nada, damos un minutito a publicidad y continuamos. Perfecto. En Clínica Veterinaria Mi Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance, consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Todo lo que buscas de un gran supermercado lo tienes en la puerta de casa, Supermercado Udaco. Alimentos frescos, charcutería, congelados, lácteos, aperitivos, droguería, conservas, frutería, entre otros muchos productos. Ahora, además, se incorpora nueva sección de productos naturales y una amplia variedad de productos sin gluten. Trato personalizado y cercano. Abierto también domingos y festivos. Junto al Parque de Santa Clara, Supermercado Udaco. Tu supermercado de cercanía. Diseño gráfico, impresión de cartelería, folletos, flyers, maquetación e impresión de libros, revistas, catálogos, invitaciones de boda, regalo publicitario, bolsas, tazas, camisetas, consulta presupuestos sin compromiso. Conócenos en www.cuatrotintas.es o en el teléfono 975-123-467. Y volvemos con Miguel Cobo, alcalde del Burgos de Osma. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Hemos repasado un poquito en qué situación te encontraste el ayuntamiento cuando llegaste y me gustaría saber qué le espera el Burgos de Osma en los próximos cuatro años. ¿Cuáles son los siguientes pasos a tomar en el consistorio? Bueno, estamos, ahora, al final, el consistorio está elaborando ahora mismo los presupuestos para el ejercicio 2020 a nivel municipal, en los cuales, bueno, por una ley que en su momento estableció Estante Montoro y que al final nos limita un poco los gastos dentro de los propios ayuntamientos, hemos diversificado. Vamos a ver, para el ejercicio 2020 hay diferentes fases, unas pueden ser vía Junta de Castilla y León, a nivel de lo que ya hemos hablado antes con el tema del centro de salud. El centro de salud, por ejemplo. Hay un proyecto que en su momento se pidió que estaba en stand-by, que era un plan de accesibilidad para lo que era la estación de autobuses que actualmente tenemos en el Burgos de Osma con la ubicación de un elevador o montacargas, pues para darle una utilidad sobre todo a lo que es la zona de la primera planta, que actualmente únicamente hay unas escaleras con lo que el plan de accesibilidad ahí está prácticamente anulado y que estamos otra vez retomando, que aunque la anterior legislatura ya lo solicitó para ver si había posibilidades de que ese proyecto vaya adelante, pues nos encontraremos en el 2020 con un acercamiento del mercadillo a la nueva ubicación de la Avenida Constitución, nos encontraremos con que el ayuntamiento finalmente va a hacer entrega en julio, posiblemente como fecha límite nos hemos marcado de los nuevos locales de Peñas, que van a ir ubicados en el centro polivalente en la nave que actualmente tenemos para lo que es maquinaria y aperos del servicio municipal, estará completamente rehabilitada la nave para lo que son todos los aperos y maquinaria del servicio municipal en la parte de la calle San José Obrero, nos encontraremos con la posibilidad de hacer un proyecto bastante importante en lo que es el área deportiva de la piscina climatizada, polideportivo y canchas de tenis, baloncesto y fútbol, puesto que entendemos que esa zona es ideal para generar un complejo polideportivo, conjunto, cerrado en parte, abierto, donde ubicaremos el gimnasio y le daremos forma al gimnasio para jóvenes. ¿Tendremos centro de recogida de animales? Tendremos, lo que pasa es que esto va a vincular un poco todo el traslado de materiales. Hasta que no terminemos la nave en la calle San José Obrero podamos hacer todo el traspaso de maquinaria y aperos a esa nave, va conjuntamente con la zona del área agropecuaria que es donde iba a ir el centro de animales, intentaremos ubicarlo ahí. No sé si podré comprometerme para este ejercicio 2020 porque no lo sé y no voy a decir algo que a lo mejor luego no pueda cumplir, pero desde luego está metido en el proyecto y está contemplado. Está contemplado, ¿no sabemos si para el 20 o para el 21? Desde luego, ejecutar no se va a ejecutar en esta legislatura seguro, en el 2020 no lo sé, no lo sé, pero va a ser un poco por los tiempos de traslado de todo porque hay muchísimo que trasladar, muchísimo que cambiar y que va a ser complicado que podamos hacerlo todo a la vez. Sé que jugar a la bola de cristal es complicado, pero ¿qué futuro tiene el Burgo de Osma? Un futuro... Yo le deparo al Burgo de Osma un futuro importante. El Burgo de Osma no ha dejado de ser nunca un pueblo importante en la provincia de Soria y en la comunidad de Castilla y León y además tiene un referente nacional vayas donde vayas. Yo con cada empresario esta semana pasada que estuve reuniéndome con algunos empresarios precisamente para el asentamiento de empresas en el polígono, prácticamente el 100% de ellos conocían el Burgo de Osma porque lo habían visitado a título personal, a título individual, o sea, como turistas. Hay proyecciones turísticas importantísimas e intentaremos solicitar al Ministerio la posibilidad de acabar el castillo en la última fase que actualmente no estaba contemplada, aunque ya tenemos castillo para poder enseñar y presumir en Osma. Entiendo que esa zona daremos, potenciaremos un poco, bueno, un poco, no mucho la zona de las excavaciones del Tibra de Usama. Entiendo que eso tiene, aparte de la propia historia, hay que explicarla, hay que desarrollarla, hay que venderla fuera de nuestra comarca del Burgo de Osma y yo creo que vamos a seguir siendo un pueblo referente, pero yo creo que a nivel nacional. Pues sin dejar la política a un lado vamos a hablar un poquito del pueblo porque me consta que los vecinos de las pedanías sí que están muy satisfechos con el trato que se les está dispensando desde la administración porque sienten que forman parte. ¿Qué papel juegan las pedanías dentro del proyecto del nuevo ayuntamiento? Para este consistorio, para este equipo de gobierno, las pedanías es un brazo más del ayuntamiento del Burgo de Osma. O sea, somos tan necesarios nosotros a ellos como ellos a nosotros. Al final, el ciudadano sabe y es consciente que una pedanía, un barrio del Burgo de Osma o de cualquier otro pueblo o entidad principal tiene una reversión económica con explotaciones, en este caso, cinegéticas, con explotaciones de montes, de leña, de los propios terrenos, con lo que al final, si económicamente es algo muy interesante para el ayuntamiento central, evidentemente, tiene que haber una reversión sobre esos municipios. Para nosotros, entiendo que el nivel de colaboración, de hecho, yo creo que en 10, 12 días tendremos una reunión con todos los alcaldes pedaníos para empezar a hacer el plan de trabajo que tenemos elaborado y que les habíamos comentado y que queremos llevar adelante con ellos. Ese plan de trabajo no es más que unas necesidades y marcar un poco prioridades de necesidades. De cualquier forma, en los proyectos de ejecución actualmente hay un plan de inversión, creo que en todas las pedanías, si no me equivoco, o prácticamente en todas, creo que la inversión son 105.000 euros lo que se va a llevar adelante y que estamos ahora mismo ejecutando. Entonces, al final, a eso hemos añadido actuaciones de urgencia con nivelados de caminos, con arreglos de limpiezas de los propios pueblos en cuanto a hierbas y zonas de, porque al final las lluvias, la climatología en Soria es como es y nos depara situaciones un poco fuera de lo normal y nos tenemos que ir a algo extraordinario, pero para nosotros es una extensión más de nuestro propio ayuntamiento. Me gustaría preguntarte, Miguel, porque desde el 15 de junio cuando se formó el ayuntamiento hubo gente, en particular Antonio Pardo, que clasificó el pacto entre PP y PSOE como antinatural y había quien decía que podía causar tensiones en el pueblo, que iba a haber problemas entre los vecinos. Me gustaría saber si este pacto, si este gobierno ha causado problemas en la convivencia, por así llamarlo. Sí, bueno, el pacto como tal no lo catalogó como antinatural, lo catalogó como pacto del odio. En ningún momento ha habido odio, en ningún momento ha habido nada personal, yo creo que ni por mi parte ni por nadie del equipo de gobierno. Es cierto que a lo mejor hay ciertas personas que les hubiera gustado lanzar ese mensaje al pueblo para crear ese sentimiento de crispación que no lo tenía por qué haber. Yo respeto, y lo he dicho desde el primer momento, que el ciudadano, por falta de conocimiento hacia las personas que estamos en este ayuntamiento tenga esa desconfianza que puede haber en muchas ocasiones a lo desconocido. De cualquier manera, ahora ya llevamos unos días, habrá gente que nos diga que lo hemos hecho bien, habrá gente que entienda que no lo hemos hecho del todo bien y habrá gente que entienda que lo hemos hecho mal. Pero de cualquier manera, lo que tengo claro y estoy completamente convencido de que los ciudadanos del Burgo de Osma se sienten representados en el ayuntamiento, puesto que las fuerzas políticas que representamos, en este caso Martín Navas, por parte del PSOE como yo, por parte del EPP, sí somos la suma de ellos, la mayoría de los ciudadanos del pueblo y yo creo que la intención, la intención de voto, al final, es cierto que en su momento la plataforma del Pueblo Soriano obtuvo una mayoría en cuanto a números de votos en las elecciones que hubo, pero es verdad que también no conocían lo que podía haber. Yo vuelvo a decir, al final esto no es una cuestión de tener unas elecciones anticipadas, pero si más se puede hacer un sondeo de una estadística o intención de voto por parte de los ciudadanos en el Burgo de Osma y yo creo que la gente está cambiando su sentimiento y su sensación frente al ayuntamiento y en este caso al equipo de gobierno. Primero porque estamos abiertos a cualquier iniciativa de cualquier ciudadano. El consistorio está para trabajar para el pueblo y por el pueblo. Entonces, al final, ese sentimiento lo empiezan a percibir el ciudadano de la pie y esa cercanía con lo que se siente alguien más, igual que antes hablábamos del tema de las pederías y los alcaldes de barrio, el ciudadano de nuestro municipio ahora mismo se siente parte de este ayuntamiento. No que el ayuntamiento sea una parte a este nivel y el resto esté a este otro nivel. Entonces, creo que eso puede dar su fruto a futuro. A futuro, porque durante las fiestas sí que se produjeron algunos momentos de tensión, alguna que otra polémica, por así decirla. Sí, sí, sí. Desgraciadamente, al final yo no conocía esas artes políticas, pero muchas veces se aprovecharon colectivos con desconocimiento de la situación y aprovechando gente que al final viene de fuera y solamente tiene una imagen, una fotografía de lo que hemos querido enseñar, pues se unen a algo que luego mucha gente, y lo digo con conocimiento de causa porque me lo han venido a decir a mí personalmente, se ha arrepentido y se ha avergonzado de esa situación. De cualquier manera, entiendo que los políticos debemos de mover masas, pero con nuestra dialéctica, perdón, con nuestra comunicación, con nuestro saber hacer, pero nunca en este sentido, entiendo que al final eso no debería de ser así. Pero al final tiene la última palabra que tiene el ciudadano, que es el coger o no coger, ¿me entiendes? Coger o no coger, por ejemplo, silbatos durante el fregón, podemos decirlo claramente. Miguel, ¿estos ataques eran contra el partido, o contra la persona? No, al final esto lo han personalizado contra el partido, no, puesto que el alcalde saliente, que en este caso ha quedado paralelo a esta situación, entendemos, era del Partido Popular, el representante el representante de la plataforma del pueblo soriano ha sido durante muchísimos años del Partido Popular, con lo que a mí por deducción no queda que sea nada más que a la persona, porque si no, no tiene ningún sentido. Pues la siguiente pregunta... el señor Antonio Pardo ha tirado piedras contra el propio tejado del PP. Pues Miguel, es obligado, ¿cómo es tu relación personal con Antonio Pardo? Pues hombre, como todo el mundo sabe, nosotros somos equipo de gobierno en el municipio del Burgos de Osmo, en el ayuntamiento, y yo soy oposición. Por otro lado, se da la situación de que en diputación estamos en el tripartito y somos un equipo todo. Yo desde el minuto cero he intentado disgregar una cosa de otra, el ayuntamiento del Burgos de Osmo es un ente independiente, además no debe de estar mezclado para nada en temas internos y políticos de la relación que podamos tener política Antonio Pardellón, pero últimamente parece ser que eso sí que empieza a ser esa pequeña moneda de cambio y a mí, en cierto modo, me molesta, me molesta y me avergüenza un poco que ocurra eso, que ocurra eso, que aprovechemos situaciones de un municipio como pueda ser el Burgos de Osmo para negociaciones posteriores en diputación, pero uno va a decir cada uno tiene las maniobras que tiene que tener, actúa como quiere actuar y tendrá el resultado pues a lo mejor no el esperado que le gustaría tener. Pues vamos a hablar ahora de diputación ya que sacas el tema porque aparte de alcalde tengo aquí la lista delante porque si no alguno se me olvida, estamos hablando con miembro de la Junta de Gobierno, de la Comisión de Cultura, Deporto y Juventud, de planes provinciales, obras públicas, ordenación del territorio, Comisión de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y por supuesto Turismo que es la que más peso tiene. ¿Cómo se lleva todo esto? Porque de repente son muchas carteras, son muchas cosas que hacer en muy poco tiempo. Pues con mucho trabajo, con muchísimo trabajo. Al final, he empezado la entrevista diciéndote que lo que se convertía en una dedicación parcial se ha convertido en una dedicación total, total en todos los sentidos, tanto al ayuntamiento como a la diputación. El reparto de tareas tiene que ser pues delegando en muchas ocasiones en el ayuntamiento o situaciones a través de los concejales que creo que están haciendo una labor importante en el ayuntamiento y sobre todo en diputación pues ahora mismo la época estival con representaciones por las carteras que al final yo represento me obligan a tener mucha presencia en diferentes actos y ahora pues vísperas de final de año en la elaboración de esos presupuestos para ejecutar el año 2020 que es algo importantísimo para que una diputación tenga una fluidez buena. Estamos a puntito ya de votar esos presupuestos. ¿Qué situación tenemos ahora mismo en la diputación provincial de Soria? Por mi parte buena por mi parte yo represento solamente un voto en general vuelvo a lo mismo si realmente somos profesionales de la labor que desempeñamos ahora mismo que es la política deberíamos de respetar lo que en su momento planteamos y el respeto pasa por seguir con un tripartito dentro de la diputación hasta el final. No he podido evitar fijarme Miguel en que has pasado de hablar en primera persona a en plural somos responsables respetamos ¿puedo preguntar por quién estamos hablando? No, porque al final vuelvo a decir al final sigue habiendo políticos en esta provincia que buscan una situación maquiavélica y para ellos el fin justifica los medios a nivel particular yo siempre he tenido el concepto de equipo en todo lo que hago nunca me ha gustado que sea Miguel como el que lleva algo adelante sino que sea el equipo de gobierno del mundo de Osma o el equipo de la alcaldía o el equipo de la diputación una diputación no la hace ni un presidente ni un diputado la hacen los diputados y el presidente con sus vicepresidentes entiendo que hay un potencial humano importante dentro de la diputación y cualquier enmarallamiento interno que pueda haber o situación personal en beneficio de alguien al final lo único que va a generar es una situación de inestabilidad buscada y provocada para un fin personal y eso no se debe de consentir nunca de hecho para formar equipo de gobierno en la diputación se firmó un pacto de gobernabilidad sobre el que hay que decirlo han corrido ríos de tinta PP PESO y Ciudadanos y en él el Partido Popular se comprometía a revertir la situación creada en el Burgo de Osma es decir el pacto entre PSOE y PP y usted firmó ese documento en el pacto en el pacto y está escrito así que además yo sí sé lo que puso en el pacto porque lo firmé al día siguiente que lo firmaron el resto de diputados prudenciales pone que se intentará revertir la situación del Burgo de Osma la frase como tal textualmente dice se intentará revertir ¿revertir significa quitarte la alcaldía? se intentará se intentará de hecho se está intentando todos los días desde el día 16 de julio pero ese es el planteamiento de lo que yo firmé también se firmó un compromiso por parte de la PP para apoyar toda la legislatura en diputación y todos los días estamos teniendo un problema con ellas de cualquier manera yo sigo pensando yo no puedo defraudar a mis ciudadanos en el Burgo de Osma ni ellos deben de defraudar a todos los ciudadanos de la provincia de Soria la imagen que al final creamos la creamos todos la crean unos pocos pero la damos todos y eso es importante que lo pensemos de cualquier forma cuando se habla la palabra intentar es intentar la posibilidad pero habrá que ver el beneficio real del municipio si el municipio entiende que la situación es correcta la que hay el colocar a alguien por colocarlo porque en su momento ha entendido que ha tenido el mayor número de votos vamos a ver señores ustedes tuvieron la oportunidad de gobernar yo di la oportunidad de gobernar y vuelvo a repetirlo y creo que lo he dicho en todas las entrevistas que hemos tenido tanto en televisión como en prensa el Partido Popular se abrió y ofreció la posibilidad a la PPSO de gobernar en el Burgo de Osma pero evidentemente con una extensión ¿qué llevaba ello? gobernar en minoría y gobernar en minoría es muy complicado muy complicado porque no estamos acostumbrados a hacerlo decía Miguel que tú firmaste ese documento de intentar revertir esa situación pero revertir la situación significaría abandonar la alcaldía para que sea Antonio Pardo el que ocupe el sillón cuando plantearon plantearon yo no redacté el pacto lo redactaron otra serie de personas que estaban ahí se suponía que el tema iba por ahí se suponía que iba por ahí pero vuelvo a decir yo creo que eso no tiene ningún sentido ahora es posible que eso tuviera sentido 10 días después de la toma de posesión pero ahora mismo no tiene sentido sobre todo por respeto a los ciudadanos del Burgo de Osma independientemente que volvamos a decir que hay 1.155 votos no se trata de eso es que hay otros 1.500 otros 1.400 votos de otra gente que no quiso que la PP eso estuviera ahí y hay que respetarlos no podemos defraudarlos Miguel Cobo como burgense y como alcalde ¿ha recibido algún tipo de presión tanto interna como externa partido región diputación para abandonar la alcaldía del Burgo? Muchísimas veces Muchísimas veces ¿Y cuál ha sido la respuesta? Que no No Al final vuelvo a decir presiones presiones de presiones Es verdad que al final el Burgo de Osma la decisión en muchos casos que yo pueda tomar dentro del Burgo de Osma a nivel personal con la alcaldía va a salpicar a otras entidades puede ser diputación puede ser el propio Burgo de Osma y en alguna otra población también podría caerle salpicarle algo pero es verdad que ahora mismo no tiene ningún sentido el hecho que yo ceda a la alcaldía a un responsable de la plataforma del pueblo soriano y salir de ahí porque se está amenazando para que la diputación no funcione por poner un ejemplo creo que no tiene ningún sentido de hecho de hecho entiendo que no puede ser de buen político hacer eso ¿Esas presiones vienen desde el propio partido? En alguna ocasión a nivel nacional hemos tenido más que presión a nivel nacional nos han intentado marcar un poco las directrices de cómo actuar lo que pasa es que claro eso al que lleva toda una trayectoria política de 30 años entiendo que va por el libro los que hemos sido rebeldes sin causa desde que tenemos 18 años creo que no vamos a hacer caso a nada de lo que nos digan al final vuelvo a decir no tiene nada que ver la política municipal o municipalista con lo que puede ser una política nacional no tiene absolutamente nada que ver o sea al final los alcaldes los tenientes alcalde los concejales de cada pueblo nos vemos todos los días las caras con nombres y apellidos con nuestros votantes y con los que no son votantes nuestros nuestra función es tener a esa gente contenta al que nos vota y al que no nos vota por lo menos la mía o sea al final la premisa del ayuntamiento del burgo de Osma no es favorecer al que nos ha votado porque digamos un colectivo pequeño entre comillas o bueno entre PSOE y PP pues un colectivo importante dentro del burgo es favorecer a toda la ciudadanía e intentar ya que nos gusta mucho la palabra revertir revertir la intención de voto en el burgo que por cierto si me gustaría que se hiciera alguna encuesta en el burgo con la intención de voto para ver un poquito para ver por dónde estamos a ver si realmente vamos a hacer un cambio vamos a presionar para que haya un cambio y resulta que el ciudadano de a pie que es al final al que representamos ya no lo tiene pues Miguel me quedo con esa encuesta hacemos nada un descansito un minutito publicidad bebemos un poquito de agua y continuamos porque parece que tenemos mucha tela que cortar todavía muchas gracias Bar Numancia la elección con la que acertarás almuerzos variados menús diarios y de fin de semana con materias primas de cercanía y calidad especialidad en carnes disfruta en buena compañía en nuestro salón o en nuestra terraza os esperamos en Bar Numancia en calle Don Ramón Benito Aceña 14 de Garray la grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido Caja Rural de Soria con Apple Pay Bar Restaurante La Candela en el corazón de Soria una cocina innovadora desenfadada y tradicional para seguir transmitiendo a nuestros clientes el sabor y la esencia de La Candela puedes seguir disfrutando también de nuestros miércoles rotos y de los jueves de Pincho Pote que son ya una parada fija para los sorianos si eres uno de los que aún no conoce La Candela no esperes más ven y descubrirás una cocina que te dejará sin palabras y volverás seguro que volverás pues continuamos donde lo hemos dejado con Miguel Cobo porque estábamos en un momento muy interesante hablando de esa encuesta Miguel sobre la opinión de los burgenses si yo creo que al final es eso al final yo vuelvo a decir ese miedo estético que en un momento había lo desconocido empieza a cambiar empieza a cambiar porque la gente se va dando cuenta que el pueblo sigue funcionando sigue funcionando correctamente y hay cosas en las que se van a mejorar se van a mejorar pues yo siempre he dicho aquí no hay magia no hay una varita mágica que toques y cambies algo y seas el rey midas para nada pero yo siempre he pensado tanto en mi negocio como a nivel como en mi vida personal que la constancia y el trabajo al final tiene que dar sus frutos y sobre todo la constancia y el trabajo por eso yo muchas veces apelo a que las trayectorias políticas muy largas al final implican que con esto no lo critico implican a una sensación de estanquidad de desmotivación que lo entiendo por eso yo creo que al final las legislaturas con dos legislaturas una persona como alcalde sería más que suficiente y debería haber un cambio una renovación y esa persona ese político si quiere continuar con su vida política hay otras opciones a través de diputación a través de la Junta de Castilla y León de poder tener una representación o a través del propio partido que representa que muchas veces dejamos un poco de lado sin cargo de responsabilidad sin representación de estos cargos y que deben de estar como un secretario provincial o un presidente del partido sea el partido que sea me refiero a nivel general Miguel hablabas antes de trabajo en equipo de que no eras individualista me gustaría lanzar una hipótesis hipotético caso diputación el apoyo de la PPESO se rompe porque dice que no se ha cumplido no se ha revertido esa situación en el Burgo de Asma si la estabilidad de la diputación dependiera de que Miguel Cubo fuera o no alcalde del Burgo ¿qué pasaría? saldría de diputado provincial ¿dejarías de ser diputado provincial? dejaría de ser diputado provincial por respeto a mis compañeros ¿y alcalde del Burgo de Osma? no bajo ningún concepto bajo ningún concepto bajo ningún concepto alcalde del Burgo de Osma no voy a dejar de ser porque esto ya se ha yo creo que se ha convertido en un compromiso personal en un compromiso de intentar acabar esta legislatura estos cuatro años en los cuales nos hemos comprometido Martín Navas y yo y demostrar al Burgo de Osma y a la provincia que con ganas ilusión se puede hacer a pesar de que te pongan todas las trabas del mundo todas las maniobras políticas habidas y por haber todas las presiones posibles que puedan intentar llevar adelante para que tu figura desaparezca del mapa no 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 estoy acostumbrado prefiero morir que vivir de rodillas sinceramente bonita frase sabes que siempre cuando se va a las juntas de gobierno además pues los periodistas tenemos nuestros corrillos siempre hay rumores se dice se cuenta se sabe que Antonio Pardo puede que se abstenga en la votación de los presupuestos para los que queda de diputación estamos hablando por supuesto a los que queda nada como vecino del Burgo o como diputado has oído algo sabes algo puede que hay algún comentario al respecto vuelvo a decir siguen siendo presiones y monedas de cambio para revertir una situación personal a mi particularmente como ciudadano de la provincia de Soria que alguien esté tomando frenando decisiones de la propia diputación provincial siendo una de las la administración más importante de la provincia en cuanto a gestión sobre todo jugar con unos presupuestos jugar con unos presupuestos para que se revierta otra situación diferente a la diputación me parece una posición muy egoísta esto es mi pensamiento personal egoísta hasta el punto de pensar únicamente en mi persona o en su persona y no pensar en el resto de ciudadanos de la provincia puesto que al final somos representantes de sus ciudadanos pensar en mi persona y en mi alcaldía y en mi alcaldía entonces al final ya sé que como dijo en su momento este escritor tan famoso yo he venido aquí a hablar de mi libro pero bueno ya nos hemos cansado de tu libro vamos a dejar tu libro a un lado e intentar trabajar en equipo ya sé que es complicado y nos cuesta porque al final nos cuesta pero tenemos que estar ahí pues me parece que tienes una labor complicada por delante Miguel ¿cómo consigues no mezclar trabajo en el burgo con trabajo en diputación? yo fue una premisa que marqué se la hizo el presidente a Benito Serrano se lo dije desde el primer momento desde el minuto 1 yo estoy en junta de gobierno además de estar en lo que puedan ser los plenos ordinarios o extraordinarios de la diputación en la junta de gobierno en la cual tenemos dos representantes de la plataforma del pueblo soriano Antonio de Miguel y Antonio Pardo a los cuales yo dije e intenté transmitir que toda la problemática y situaciones del burgo de Osma quedaban del temeroso hacia abajo y la diputación se trabajaba del temeroso para arriba cualquier interrelación que pueda generarse a nivel diputación burgo de Osma evidentemente como pueblo importante de la provincia podemos trabajarla y negociarla y desarrollarla hasta donde quieran pero sobre todo no podemos estar todos los días entrometiendo al burgo de Osma metiendo al burgo de Osma al final tenemos que cumplir un poco lo que decimos si alguien dice en su momento el burgo de Osma no será la moneda de cambio de la diputación provincial no podemos interponerlo como moneda de cambio todos los santos días en la diputación provincial porque al final uno se cansa uno se cansa y vuelvo a decir respeto al ciudadano si nosotros nos debemos al ciudadano si al final nosotros somos personas elegidas por nuestros votantes en representación al ciudadano de esta provincia y resulta que al final estamos pensando en donde me voy a sentar sin pensar en lo que quien nos ha votado no 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 lo veo no lo veo no lo veo no lo concibo vuelvo a decir a lo mejor es porque soy tan neófito en esto que no lo comparto pero jamás pensaría en ello porque la gente puede pensar no bueno pero al final usted también está siendo egoísta con su postura bien no tengo ningún problema ¿cuál es el problema mío? mi problema es estar en diputación provincial en la cual eso genera una controversia con nuestros pactos internos no hay problema Miguel Cobo sale de diputación provincial y sigue trabajando en su pueblo que es para lo que le han nombrado porque aquí primeramente nos nombran alcaldes y luego y luego salimos como diputados provinciales pues me parece que podemos terminar con una última pregunta Miguel que es muy clara si el año que viene estamos a 22 de octubre de 2019 quedamos en esta mesa 22 de octubre de 2020 una entrevista con el alcalde del Burgo de Osma ¿quién se va a sentar en este plato conmigo? si quieres te dejo la mesa marcado a mi nombre Miguel Cobo será el próximo alcalde y estará aquí sentado con vosotros el próximo 22 de octubre de 2020 y sobre todo dando buenas noticias sobre el Burgo de Osma que es a lo que me comprometí y a lo que me voy a comprometer no te puedo garantizar cuál va a ser mi futuro en diputación porque vuelvo a decirte y te lo he dejado muy claro que yo al final por respeto al resto de diputados provinciales de mi partido político entiendo que si debo de salir salré pero desde luego no se va a dejar la alcaldía del Burgo de Osma por respeto al propio Burgo de Osma ya no solamente a nuestros votantes sino a todo el Burgo de Osma que creo que se lo merece creo que se lo merece pues yo creo que queda ese pacto firmado Miguel Cobo quedamos aquí el año que viene como alcalde del Burgo de Osma tenemos algunas promesas apuntadas del año 2020 esos presupuestos del centro de salud el centro de recogida de animales queda grabado haremos un balance de ese primer año de gobierno espero que me hagáis alguna entrevista entre medias y vayamos desarrollando algo más esperemos que lo desea muchísimas gracias por atendernos gracias a vosotros de verdad muchas gracias gracias